...que comenzaba ganando tras esta jugada. El pase es para la llegada de Ángel Correa, que elude al arquero Patrick Salas. Y define bien, con clase, para Debeki, partido 1 a 1. Los de Boedo se recuperarían y volverían a encontrarse al frente en el tanteador. Habilitación de este torneo. En el complemento, pase de Gonzalo Berterame para Correa. El 10 que sigue, se mete en el área. Lo derriban, pero la pelota le queda a él. En la tercera jornada del grupo A, San Lorenzo goleó 5 a 0 a Millonarios de Colombia. Y por eso accedía a una de las semifinales. Esta, donde se medía el Atlas mexicano. La lleva Porro, Correa, la pared. Sigue el 10. Va Correa, pero la pierde. Recuperan los mexicanos en la salida, pero también cometen un error. Regalan ese balón en la puerta del área y el que define nuevamente. Lo Colo o la selección chilena sub-17. En el complemento, los de Boedo terminarían de liquidar este match. También lo haría el cacique en la otra semi, ya que golearía 4 a 0 al seleccionado local. Remate al arco que desvía Lucas Niciare. Millonarios de Colombia en la primera ronda. La salida de Debeki para darle forma a esta contra. Gran acción individual de Correa. Sería elegido el mejor jugador del certamen. La salida de Debeki para darle forma a esta contra.